Más de 700 personas, provenientes de Coltitlanizcali como de otros municipios vecinos, participaron en la Carrera Rosa, organizada por el diputado Francisco Rojas, con la que se busca fomentar la convivencia familiar y generar conciencia sobre la prevención del cáncer de mama, enfermedad que sigue registrando un alto nivel de mortandad en nuestro país. Esta actividad es el cierre del mes de octubre, que lo conocemos como el mes rosa, el mes de cáncer de mama. Consiste en una activación de todas las mujeres para que no dejen de cuidarse, no dejen de autoexplorarse. Es bien importante hacer equipo siempre al lado de las mujeres. La política social del gobernador, la política económica del gobernador, la política de apoyo del gobernador está totalmente enfocada a las mujeres. Yo voy a ser el diputado de las mujeres, con acciones. Este evento deportivo se llevó a cabo dentro del Parque Espejo de los Lirios y en este participaron corredores de todas las edades, incluso niños menores de 10 años de edad. A los primeros lugares, en la categoría libre, tanto varonil como femenil, se les entregó un premio sorpresa y a cada competidor una medalla y una playera alusiva al mes rosa. ¡Excelente! Yo creo que ya hacía falta otra vez retomar todas nuestras actividades. Vengo con mi esposo, mis hijos, mi nieto. Me parece excelente, ya que así nos implica la que nos cuidemos a nosotras como mujeres. Y gracias, gracias por hacer este tipo de saludos al equipo polimarín y a este tipo de saludos. Perfecto, está muy bien la organización, la carrera estuvo padre, muy atentos todos y muy padre la convivencia. Es un tema de verdad de mucho poder y qué bueno que nos invitan para que tanto las mujeres, los hombres, los niños desde pequeños hagan conciencia de esto. Por otra parte, el diputado local por el distrito 43, Francisco Rojas Cano, adelantó que su interés es retomar este tipo de actividades deportivas en el municipio y para el mes de diciembre organizará una carrera en la que se obsequiarán pavos y su idea es organizar un medio maratón en Cautitlanizcali. Ese es el tipo de convivencias que necesita Cautitlanizcali. Necesita alegría, necesita corazón y necesitamos hacer las cosas diferentes en equipo. Les agradezco mucho esta carrera, de una vez les anuncio que vamos a organizar la carrera del pavo. Para diciembre van a ser 100 pavos de premio de 10 kilómetros, con miras a organizar el primer medio maratón de Cautitlanizcali. Ese tiene que ser el objetivo. Gracias.